Una de las pickups medianas o camionetas doble cabina con platón más deseadas en nuestro país es la Hylos, un modelo que ha tenido gran éxito en ventas gracias a su robustez, desempeño y confiabilidad. Esta exitosa generación que conocemos desde el año 2015 en nuestro país ahora presenta leves cambios y mejoras, entre ellos la tecnología Euro 6, una norma que ahora viene integrada para cumplir las nuevas emisiones de gases exigidas en nuestro país. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a repasar de nuevo la Toyota Hilux SRX con motor 2.8 litros turbodiesel que desarrolla 201 caballos de potencia y 500 Nm de torque. Seguramente los más fans de la Toyota Hilux sabrán que este modelo actualmente cursa su octava generación, una camioneta doble cabina con platón que ha tenido un gran reconocimiento en muchos países del mundo, incluido Colombia. Una pickups mediana que llega fabricada de la planta que tiene la marca japonesa en Zárate, Argentina, cerca de Buenos Aires. En el frente, como pueden ver, ya es muy reconocida su figura por esa gran parrilla hexagonal que en esta versión SRX viene cromada, dándole ese toque de lujo a este vehículo que está diseñado principalmente para el trabajo. Y por supuesto, esta versión también se destaca por los faros principales en LED, tipo proyector con luces día o DRL también en LED. Y abajo el bumper denota esa robustez que ofrece esta pickup, donde se ubican las exploradoras que también son en LED. Lateralmente, continúa con esa imponente figura que ya conocíamos y esta versión SRX se diferencia de las demás porque ofrece detalles que la hacen ver mucho más lujosa, como las manijas y los espejos cromados, cuenta con estribos para facilitar el acceso al vehículo, pero la diferencia más importante son los rines de aluminio bitono de 18 pulgadas con unas llantas en medida 265-60R18, ofreciendo una altura con respecto al piso de 28.6 centímetros. Y se complementa además con estas barras antivuelco muy deportivas cromadas que vienen de serie en la versión SRX. Igual esto lo venden como accesorio. Atrás, en esta versión, los stops son en LED, son los mismos que ya conocíamos. En la manija cromada está ubicada la cámara reversa, el parachoques también es cromado e incluye los sensores de parqueo. Y en este lado se encuentra el emblema SRX que identifica a esta versión. Pero aquí también hay otros detalles interesantes a resaltar. El primero es que, miren, la compuerta ahora viene con un asistente que aliviana la compuerta a la hora de abrirla o cerrarla. La verdad es que es muy útil. El segundo es que viene con este cobertor o cubre platón. Además, viene de serie ya con el bedliner instalado de fábrica. Y con respecto a las medidas y capacidad de carga, la Toyota Hilux puede llevar hasta 845 kilos en esta versión y cuenta con ganchos de sujeción para amarrar la carga. Además, la capacidad de remolque es de 750 kilos sin freno y de dos toneladas con freno. Y aunque seguramente ya la han visto en las calles, vale la pena recordar las medidas. Teniendo en cuenta que es la misma plataforma de chasis de escalera, esta camioneta doble cabina con platón ofrece un largo de 5.335 milímetros, de ancho mide 1.815 milímetros y de alto también 1.815 milímetros. La distancia entre ejes es de 3.085 milímetros y es importante mencionar los ángulos de entrada y salida, que son 29 y 26 grados respectivamente. Y pesa vacía, un poco más de dos toneladas, más exactamente 2.065 kilos. Pasando a ser un repaso en su interior, realmente la cabina no cambió, es la misma que ya conocíamos, pero sí tiene mejoras interesantes y muy importantes. La primera de ellas es el nuevo sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil de 9 pulgadas. Ahora tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, ya no necesitamos cables. Además es de marca JBL instalada de fábrica, lo mismo que el sistema de sonido. Por supuesto, pues vale la pena recordar que continúa con esa buena calidad los materiales y acabados, aunque son plásticos duros, pues me gusta la buena sensación al tacto. El volante como buen Toyota viene forrado en cuero con costuras blancas. Por supuesto, podemos regularlo en diferentes posiciones. Del lado izquierdo, pues cuenta con algunos botones para gestionar el centro de entretenimiento y del lado derecho están los botones para gestionar el computador de abordo. Además, ahora cuenta con dos asistencias a la conducción, entre ellas el control de crucero, que es con limitador de velocidad. Además, es adaptativo. Detrás del volante, pues ya es tradicional la pantalla TFT de 4.2 pulgadas, donde se muestran los datos de viaje, consumos, tipo de tracción, la activación de algunos asistentes a la conducción que les contaba anteriormente, y que se complementa con los medidores análogos o de agujas muy característicos de Toyota, para ver por ejemplo la información de las revoluciones y la velocidad. Volviendo a la consola central, como les contaba ahora, se destaca la nueva pantalla de 9 pulgadas, que ofrece muy buenos gráficos. En este sentido mejoró muchísimo para las personas que querían una mejor conectividad. Los mapas se ven en toda la pantalla. Es de muy buena definición, rápida, cuenta con cámara de reversa con líneas guía. El sonido, como les conté ahora, es de marca JBL. Suena muy bien en la parte delantera. Tal vez podría mejorar para los puestos de atrás. Y ahora se eliminaron la mayoría de botones de acceso rápido exteriores. Solo dejaron el de subir y bajar el volumen y el de ir al home o de cambiar una aplicación. Más abajo se encuentran las perillas para gestionar el aire acondicionado, que es automático de dos zonas. En esta versión cambiaron levemente, ya que es dual. Yo puedo tener una temperatura de mi lado y una muy diferente del lado del pasajero. En este lugar se encuentra la perilla para gestionar el 4x4, que es part-time. Aquí está el botón de encendido start-stop. Más abajo están dos tomas de 12 voltios, un puerto USB, el botón para accionar el bloqueo diferencial trasero y el nuevo botón para gestionar el control de descenso. Además, ahora cuenta con cargador inalámbrico para celulares. Yo puedo activarlo o desactivarlo si quiero llevar el celular ahí, pero no quiero que se esté cargando, pues simplemente lo desactivo desde este lugar. Aquí se encuentra dos espacios para llevar botellas. La buena palanca de cambios, pues muy Toyota. Los dos botones para gestionar los modos de manejo Eco y Power. Aquí hay un lugar donde llevar monedas, la billetera, en fin. El freno de parqueo manual. Una buena guantera acolchada donde podemos llevar algunas cosas, que se complementa con las dos guanteras frontales. La de la parte superior es refrigerada con el aire acondicionado. Además, recuerden que esta generación cuenta con dos espacios para llevar botellas en los extremos. Y esta versión SRX, que es la más equipada de todas, viene con la cojinería forrada en cuero, que denota una buena durabilidad en el tiempo. La silla del pasajero es de ajuste manual, pero la del conductor es de ajuste eléctrico. Todo esto se complementa con los vidrios eléctricos con función de un toque y función de antipinzamiento. Los espejos son eléctricos también y ahora son abatibles automáticamente. Cuenta con alarma con inmovilizador y acceso sin llave y el espejo retrovisor central es electrocrómico. Ahora, pasando a las sillas traseras, esta camioneta sigue siendo muy práctica por varias razones. Miren, yo por ejemplo puedo abatir el asiento para poder llevar mascotas acá y que no dañen la cojinería. Con esto se amarra. Y debajo puedo llevar algunas herramientas. Ya el interior, pues cuenta con esta manija para poder subir. Miren la buena posición que tengo, pues tres personas van a ir realmente cómodas. Miren el espacio en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Tal vez que me hizo falta que tuviera puertos USB o una toma de 12 voltios y rejillas de aire acondicionado, pero cuenta con un buen apoyo a brazos con dos portabotellas. Y así se trata de un vehículo que está diseñado principalmente para el trabajo duro, la Toyota Hilux y más en esta versión, llega muy bien equipada en seguridad. De serie cuenta con 7 airbags, frenos ABS con EBD y VA, control de estabilidad y tracción, asistencia de arranque en pendientes y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños. Es por ello que este modelo desde hace varios años ya tiene la calificación 5 estrellas en las pruebas de choque de Latin NCAP. Y a todo esto, esta versión SRX Turbo Diesel se le suma el sistema de precolisión frontal, la asistencia de salida de carril y el control de crucero adaptativo. Ahora recordemos los datos de su motor, que en esta versión SRX es el afamado motor 2.8 litros Turbo Diesel de geometría variable de 16 válvulas y 4 cilindros en línea DOC, el cual desarrolla. 201 caballos de potencia entre 3.000 y 3.400 revoluciones por minuto y un torque de 500 Nm entre las 1.600 y 2.800 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una transmisión automática secuencial de 6 velocidades con sistema de tracción 4x4 part-time con bajo y bloqueo diferencial trasero. Además, ahora cuenta con control de descenso. Pero lo más importante es que la Toyota Hilux con motor diésel, tanto la 2.4 como el 2.8 litros, ahora cuenta con la tecnología Euro 6 integrada, que se compone de un filtro de partículas diésel DPF, el cual recolecta las partículas que viajan en los gases generados por la combustión del motor para después purificarlas. Y el sistema de reducción catalítica selectiva SCR, que es un sistema que transforma parte de los gases nocivos que viajan por el escape, al mezclarlos con AdBlue, o sea, urea automotriz, teniendo como resultado partículas de nitrógeno y vapor de agua. Así, se obtienen emisiones más amigables con el medio ambiente en comparación al sistema convencional diésel, haciendo que este motor ahora cumpla con el estándar exigido en nuestro país, para los vehículos nuevos a partir de enero de 2023. Pero seguramente muchos de ustedes se preguntarán qué es Euro 6. Euro 6 es la norma europea más avanzada que define los límites máximos de emisiones de gases que deben generar los vehículos. Y lo más importante es que ahora la Toyota Hilux con motor diésel cuenta con los sistemas y componentes internos que reducen las emisiones que purifican las partículas de combustión. El primero es el filtro de partículas diésel DPF, el cual se puede regenerar manual o automáticamente. El sistema se regenera automáticamente si llevamos el carro a una conducción continua entre 20 a 30 minutos, a una velocidad promedio de 60 km por hora y a un mínimo de 1.800 revoluciones por minuto. Ahora, también se puede hacer manualmente. El testigo DPF que está ubicado en el tablero se prenderá y ahí debemos tener en cuenta algunas indicaciones. Para empezar, el carro debe estar en un lugar libre y alejado de personas, animales y sustancias inflamables. Una vez el vehículo esté seguro, se pone en neutro si el carro es de caja manual o lo ponemos en la P de parqueo si es automático. Encendemos el motor, no debemos usar ningún pedal. Activamos el botón del filtro y listo. Este proceso podría durar entre 10 y 30 minutos. Durante el proceso de regeneración, es posible que el motor se revolucione, expulse humo blanco y emita un olor. Una vez termine el proceso de regeneración, podremos ver en la pantalla el testigo con los niveles en el punto mínimo. Hay que tener en cuenta que el proceso de la regeneración del filtro de partículas diésel DPF se debe hacer manual si constantemente el carro se conduce por periodos cortos de menos de 10 minutos o si se tiene un manejo constante a menos de 20 km por hora y si lo circulamos frecuentemente a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Así entonces, según alguno de estos dos procesos, se eliminarán los residuos después del filtrado. El otro paso para cumplir la norma Euro 6 en este motor diésel es el sistema de control de emisiones SCR, cuyo objetivo es recolectar y purificar el monóxido de carbono, hidrocarburos y material particulado generados por el motor. Esos gases que generalmente viajan por el escape son mezclados con AdBlue o también llamado urea automotriz, los cuales generan una reacción química dando como resultado partículas de nitrógeno y vapor de agua. Para saber cuándo hay que ponerle urea, el carro dará una alerta en el tablero a los 2.400 km de autonomía y lo volverá a hacer a los 800 km. Así tendremos tiempo para hacer este proceso. Al final es fácil y sencillo, pero si quieren saber más, les recomiendo visitar un taller o concesionario de Toyota autorizado. Aunque esta es una camioneta que está diseñada para el trabajo duro, pues no sobra mostrarles la aceleración que a ustedes les gusta, simplemente la pongo en Drive, verifico que tenga el modo Power y vamos a fondo. Ahí vamos en 60, 80 y ahí ya estamos en 100 km por hora. La marca no especifica cuánto hace 0 a 100 ni cuánto la velocidad máxima, pero bueno, ustedes ya pueden ver más o menos o comprobar la aceleración que tiene este carro. Y con este motor 2.8 turbodiesel a la altura de la sabana de Bogotá. Adicionalmente a eso, pues tenemos otros modos de manejo. Está el Eco o el Normal. Obviamente el Eco es para economizar consumo de combustible. Y por supuesto, lo podemos manejar de forma manual, simplemente deslizando la palanca hacia la izquierda. Ahora, ellos lo llaman modo S o Sport, entonces ahí yo puedo tener una conducción mucho más personalizada. Miren, yo puedo hacer los cambios. Ahí está en tercera. Y esto sobre todo, pues es para hacer sobrepasos en carretera o tener una conducción, pues mucho más deportiva o personalizada. Ahora, como buen auto 4x4, pues este modelo cuenta con todo el sistema de tracción part-time. ¿Eso qué quiere decir? 4x4 part-time es por medio de esta perilla, yo puedo accionar todos los modos de manejo. Entonces ahí estoy en H2, que es tracción en las ruedas traseras. Ese siempre voy a estar si estoy en ciudad, en carretera, en fin. Ahora, si voy a un terreno destapado y quiero tener ya tracción en las cuatro ruedas, simplemente acciono el H4 y eso lo puedo hacer hasta 100 km por hora. Entonces ahí ya tengo tracción en las cuatro ruedas. Ahora, si quiero ya tener o estoy en una situación mucho más complicada y necesito accionar el bajo, entonces ahí se tengo que parar el auto, ponerlo en neutro y accionar la perilla al L4. Lo mismo para devolver la operación. Entonces cuando tenemos el bajo o el L4, ahí tenemos la fuerza multiplicada por 4 y vamos a salir de terrenos mucho más difíciles. Incluso este auto cuenta con el bloqueo diferencial trasero que está aquí en este pequeño botón. Ese lo vamos a activar cuando tenemos el L4 o el bajo. Entonces lo que va a hacer es que el eje trasero, las dos ruedas van a girar al mismo tiempo. Entonces vamos a poder salir de situaciones mucho más complicadas y quedamos atascados. Y una novedad importante en esta versión es que ahora cuenta con control de descenso. Bien, es este botón que está acá. Ahí se ve en la pantalla cuando se activa. Y es para poder bajar por situaciones o descensos controlados. Entonces es una ayuda muy importante sobre todo cuando estamos haciendo off-road o 4x4. Ahora, con respecto al consumo de combustible, esta pickup mediana doble cabina puede hacer más o menos entre 32-36 km por galón en ciudad. Y unos 38-44 km por galón de diésel en carretera. Pero recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona. De hecho, en este momento, ahí en el tablero me está saliendo 10.5 litros por cada 100 km. Entonces, el promedio va a depender mucho del manejo de cada uno de ustedes. Ahora, seguramente muchos de ustedes ya han comprobado la confiabilidad del desempeño de esta pickup. Una pickup muy exitosa de Toyota. Realmente, además de las mejoras, sigue siendo una pickup muy robusta y muy aplomada para lo que realmente fue hecha. La dirección hidráulica hace que podamos maniobrar fácilmente esta camioneta de más de 5 metros de largo. Un carro que obviamente se siente un poquito brincona cuando está vacía. Su desempeño realmente va a ser mejor cuando ya estemos con la carga completa. Esta, recordemos que cuenta con suspensión de resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos adelante y eje rígido con ballestas atrás. Además, cuenta con la tecnología Pitch and Bounce. Muy resistente, sobre todo para el trabajo pesado. Y además, pues muy suave para el uso diario. Definitivamente, una pickup que en la Trocha ofrece un excelente desempeño. Por supuesto, sigue siendo ese vehículo rústico y resistente para el trabajo pesado. O para transitar por terrenos difíciles, tal como lo esperan los seguidores y compradores de Toyota. Como pudieron ver, la Toyota Hilux sigue siendo esa pickup robusta y llamativa. Y mucho más en esta versión SRX. Un modelo que presenta una amplia y comprobada reputación en cuanto a desempeño y confiabilidad. Y ahora con las mejoras que ya pudimos ver y con la norma integrada para cumplir los estándares Euro 6, seguro seguirá siendo una de las pickups más vendidas en su segmento. Si quieren saber el precio actual de esta y las demás versiones, lo encontrarán en la descripción del video. Y como siempre, no olviden dejarme sus preguntas, además de comentarios. Y por supuesto, suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!